Hola amigos de Estudio 5-8, el taller donde trabajamos cuando terminamos nuestros trabajos de 8 a 5. Bienvenidos a este nuevo video, este primer video de 2016, donde vamos a ver como aplicar esta cera de abejas que hicimos en el último video, que preparamos en el último video. Es una cera de abejas preparada con carnaúba y trementina, con 24 gramos de cera de abejas, 20 de carnaúba y 160 mililitros de trementina. Esta es la consistencia que queda ya cuando se ha secado, de hecho ya he usado un poco para algunas cosas. Y vamos a ver como aplicarla en esta caja de té, que terminé de construir hace poco, para hablarle a una querida amiga. Esto tiene ya una capa de acabado, unas cuantas capas de acabado. Se utiliza goma laca, una laca natural, fabricada a partir de las secreciones de un insecto que vive en la India. Y se consigue relativamente fácilmente aquí en Bogotá. Vamos a aplicar esta cera de abejas de la manera más sencilla. La cera es uno de los acabados, yo creo que después del aceite, más fáciles de aplicar. Si ustedes alguna vez han embetunado un zapato, saben cómo aplicar cera de abejas. Es muy sencillo. Voy a cortar un pedacito de trapo de algodón de esta camiseta vieja. Y con ese pedacito de trapo voy a aplicar un poco de cera sobre la superficie de la caja. Luego lo voy a brillar usando una media. La cera se puede aplicar de muchas maneras, esta es la manera más sencilla. Otra forma de aplicarla que vamos a ver también es con una esponjilla, con una lana de acero. Esta es una lana de acero, cero, cero, cero. Y también brillándola yo lo hago con una media. Puede ser con otro tipo de trapito, pero con una media me funciona bien. Así lo he hecho siempre cuando embeto un zapato. Entonces, para aplicar un acabado, para aplicar la cera, como este acabado en este caso, siempre es muy importante el lijado. Entonces, pues, aquí tengo un poco de lija, una colección de lijas. Esta cajita, después de aplicar la última capa de goma laca, le pase muy, muy suavemente una lija 600. Y queda una superficie muy suave, muy bonita, que recibe muy bien el acabado final. Esta cera le va a dar un poquito más de brillo y va a ayudar a proteger también un poquito la goma laca. La goma laca tiene un poquito de protección para el agua. Es una laca, es gomosa y se prepara con alcohol. Entonces, no es soluble en agua y eso ayuda un poco a proteger la madera y el agua. Pero no es una gran protección como los poliuretanos contemporáneos. Y la cera ayuda un poquito. Entonces, lo primero que voy a hacer es untar este trapito con cera. Simplemente pasándolo por aquí. Tal vez estoy usando mucho. Yo creo que mi maestro Antonio me diría que estoy desperdiciando cera. Y aplico esta cera así. Voy a ver que primero se opaca un poco la superficie. Pueden ver que aquí estoy trabajando encima de un mat de yoga. Siempre es bueno tener cerca al banco en el taller una cobija o un poco de foamy o algo así como este mat de yoga que le ayude a uno a que los muebles ya, los objetos acabados, lijados, bonitos, no se golpeen contra el banco que pueden mellarlos y especialmente de esta madera. Esto es cero puerto asís. Es una madera que fácilmente se mella porque es una madera de densidad baja, media-baja. Con mi trapito simplemente unto la cera por todas partes donde quiero que quede protegido como se hace cuando uno está aventurando los zapatos. Un poco de cera y la aplico por todas partes. Esto va a quedar opaco al principio y tengo que esperar un poquito a que se seque para luego brillar. Por dentro le voy a poner también una capita, solo una. Por fuera tal vez le aplique dos. Pues aquí terminamos de aplicar la cera por dentro en la caja y luego hacemos lo mismo aquí en la tapa. Esta cera se puede utilizar con cualquier madera, encima de cualquier acabado. Incluso se puede utilizar con muebles que tienen acabados de hilaca, de barniz, distintos tipos de barnices. Para proteger un poquito los muebles. Se puede usar como mantenimiento. Para un mueble antiguo es muy común usar cera. También se puede aplicar así con la mano. Así la aplicaría a mi maestro, Antonio. Y me estaría regañando por la cantidad de cera que estoy usando. Simplemente porque uno luego al brillar pues tiene que recoger un poco más y desperdicia un poco. Uno puede hacerlo con muy poquita cera con el dedo, con mucha paciencia. Yo aquí lo estoy haciendo como el impaciente. Por eso tal vez me llamaría la atención. Listo. Ya esto tiene una capita de cera. La cera incluso un poco pegachenta. Eso me indica que la cera está ahí todavía un poco húmeda. Tengo que dejarla secar bien. Para luego brillar. Ya terminé de aplicarla aquí. Voy a hacer lo mismo en la tapa. Voy a aplicar una capita. Listo. En la zona donde uno está aplicando el acabado es importante que no haya polvo. En un taller profesional tienen todo un cuarto de acabados con ventilación y que evitan entrar el polvo. Lo que hago yo en este taller es no lijar antes de aplicar un acabado. No levantar polvo antes de aplicarlo. Acabo de hacerlo como en este momento en las primeras horas de la mañana. Y luego sacarlo del taller y dejarlo en un lugar donde le caiga polvo para que se seque. Ya vení que hay una primera capa de cera. Está listo para dejarlo secar unos cuantos minutos. No le voy a echar cera a las divisiones. Esas están bien así. No creo que sea necesario que queden tan brillantes. Y en un momento entonces vamos a hacerla, a brillarla con una media vieja, una media de lana. Listo. Esta primera capa de cera ya se siente seca. Esto seca relativamente rápido para poderlo brillar y luego se deja ya secar completamente el acabado. Les voy a coger mi trapito y simplemente lo brillo como brillaría un par de zapatos. Pasando el trapo sin hacer demasiada fuerza. No se requiere mucha fuerza. Y se va viendo cómo va la cera brillando. Esto quita un poco el exceso de cera y la demás la brilla. Lo que le da este brillo bonito a esta fórmula de cera que habíamos preparado es la carnaúba. Así que brillamos la carnaúba y damos este componente como brillaríamos un par de zapatos. También aquí el fondo de la carnaúba y le vamos a echar unas capitas. Como siempre que se está trabajando con madera es mejor hacerlo con la V, con el hilo de la madera. Así que lo hago aquí en esta dirección, luego en esta dirección. Y ahora hago lo mismo en la tapa. Una brilladita. Y para la última capa les voy a mostrar cómo aplicarlo utilizando la esponjilla de acero. Es lo mismo usando el hilo de acero. La esponjilla triple cero. Listo. Con esto ya tenemos una primera capita de acero. Y como con todos los acabados siempre es mejor aplicar dos, tres capas. Es lo que suelen recomendar. Lo común. A esto como ya tiene abajo esa buena capa, esas buenas capas de goma raca la voy a aplicar solamente a dos capitas de acero. Estas son las lanas de acero triple cero. Son como una esponjilla pero mucho más fina. Mucho más delgada. Se ve igualito que una esponjilla. Se siente mucho más fino que las que uno utiliza para las ollas. Entonces, ¿cómo se hace? Se toma la esponjilla y la esponjilla se unta de cera. Esta no va a aplicar la cera por dentro de la nueva capa solamente afuera. Y se utiliza la esponjilla para que la cera entre bien a la madera. Entonces aquí ya se ve como se va aplicando. Va quedando un poco más opaca la zona donde he pasado con mi esponjilla. Y aplico la cera en toda la superficie asegurándome de que quede bien. Y la esponjilla me ayuda a que penetre un poquito más. Es como una lija muy 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 fina que estuviera ayudándome a aplicar esto. La unto la esponjilla y con la esponjilla con la lana de acero la aplico sobre la madera. La dejamos secar muy bien y finalmente la brillamos igual que lo hicimos ahora con una camiseta. Una camiseta vieja blanca de lana de algodón que nos ayude. La esponjilla deja a veces un poquito de residuo que toca limpiarle también con un trapito. Nos vamos a dejar que se seque y en unos minutos la brillamos.